Este lunes se cumplió un año desde el registro de la primera persona diagnosticada con COVID-19 en Torreón. Al día de hoy, 169 personas padecen actualmente la enfermedad y 64 de ellos se encuentran hospitalizados. Pero en el acumulado suman 16 mil contagios, de los cuales al menos 900 han fallecido. Este lunes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís recordó esta fecha cuando él confirmó el caso. Una joven que todos tuvimos conocimiento y que provenía de Italia y que por ende ahí se dio la primera alerta en Coahuila. Era el tercer caso a nivel nacional, el primero aquí en Coahuila. Aunque la joven, sus familiares y personas cercanas que resultaron positivas a las pruebas PCR fueron dadas de alta a las dos semanas, a finales de marzo de 2020 el gobierno de Coahuila tomó una decisión importante que traería un fuerte impacto económico. El 30 de marzo se decreta el cierre de actividades esenciales a nivel nacional donde Coahuila se sumó dentro del llamado de la Secretaría de Salud, donde todavía no sabíamos qué pasaba ciencia cierta. Este cierre de actividades duraría cuatro meses y representó la pérdida de 43 mil empleos en todo el estado, la mayoría obreros, operarios o trabajadores con baja percepción salarial. En Torreón, 18 restaurantes cerraron definitivamente y ocho escuelas dejaron de impartir clases, lo que provocó que 3.500 alumnos solicitaran su ingreso al sistema público. Sin embargo, la crisis de salud no llegaría hasta noviembre después de las elecciones del mes de octubre, mes que el gobernador solo recordó con la ampliación de camas y no mencionó el promedio de 300 hospitalizados diarios durante todo el mes. En noviembre se tuvo una ampliación de la capacidad hospitalaria en la entidad y sobre todo aquí en Torreón. Mes atrás también tuvimos la ampliación del hospital de Acuña. Tres hospitales móviles instalamos en total. Este 1 de marzo, Coahuila tiene una ocupación de alrededor del 10% y se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo. Y aunque ha comenzado el Plan Nacional de Vacunación, las autoridades siguen insistiendo a la población en mantener las medidas sanitarias para salir lo más pronto posible de la pandemia. Derek Vaquera, Meganoticias.